Los vecinos de Caña Blanca en el Cantón de Osa están indignados, pues ya vinieron geólogos de la Comisión Nacional de Emergencias a valorar el hundimiento que desde hace más de 10 días se ha generado justamente frente a la escuela de la comunidad y los profesionales dijeron que eso no es una emergencia. Mi preocupación principal es que digan que esto no es una emergencia. Mi pregunta sería más bien qué necesitan saber o qué necesitan que pase en esta comunidad para que digan que es una emergencia. Estamos viendo ahorita el que se le está quitando el derecho a los jóvenes, a los niños de la educación. Eso es muy preocupante. Tenemos en esta comunidad gente adulta mayor, personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad, donde las ambulancias y los bomberos no pueden subir por acá. Entonces mi preocupación hoy esta mañana es acompañar a la comunidad para ver en qué se les puede ayudar y en qué podemos avanzar. Esto es una emergencia, es el único camino principal donde hay adultos mayores inválidos. Necesitamos que por favor nos solucionen. Los niños no tienen terreno, ni dónde jugar, ni dónde estar. Esto es un desastre. Esta escuela cuenta con una orden sanitaria. Todavía nadie nos soluciona nada. Las administraciones anteriores tampoco solucionaron nada en cuestiones de papeles de esta institución. Los maestros están siendo obligados a venir a mandar GTAs a la casa y esta carretera ya no funciona. Por favor, comité de emergencias y señor ministro, necesitamos que vengan a ayudarnos por los niños. Los niños tienen derecho a la educación y esto es muy preocupante. Ya la calle ya está totalmente agrietada y ahora sí ya no hay paso. Tengo cuatro niños en esta institución y como padre de familia y muchos padres de familia. Estamos totalmente preocupados. Estamos en un caso de emergencias. Le pedimos al presidente que por favor tome cartas en el asunto y nos haga llegar aquí de verdad las personas, los profesionales que se requieren para que esto sea nombrado ya de verdad una emergencia y le tomen la importancia que esto quiere. Es un pueblo sin comunicación, es un pueblo que tiene muchos discapacitados, muchos niños, muchos adultos mayores y le pedimos de todo corazón al señor presidente, voltee los ojos a la zona sur, voltee los ojos a Osa. Él estuvo aquí, él vino a este pueblo, él hizo su aparición cuando vino, fue aquí en Matambal donde se presentó. Él conoce esta calle, esta misma calle que él cruzó, hoy no se puede cruzar. Esto es una situación que ha venido ocurriendo con un aceleramiento enorme en razón de que esto no empezó hace muchos días, hoy tiene 10, 11 días de que inició. Esta situación se dio con un deslizamiento allá y poco a poco ha venido abriéndose más grietas, más grietas como usted las puede ver. Ya estamos a 3, 4 metros del portón de la escuela, la única institución que tenemos nosotros acá y que realmente es la que presta todo el servicio de atención a los niños.